¡Tututum! Y la futura llegada de juegos de Paradox a los juegos de mesa, ¿vale? A los juegos de tablet, que bueno, todos habremos jugado a unos u otros, pues yo que sé, el Risk, el Scattergoat, creo que se llama así, el de unir palabras, que tenías que... No, 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 el Scattergoat era otro. Bueno, da igual, el caso es que tenemos un juego de Euro, como les salís en desarrollo, y un juego de Crusader Kings, ¿vale? Eh, no esperaba que fuese a ver diarios de desarrollo, pero en cualquier caso lo vamos a comentar, porque yo que sé, son novedades de cada semana, y es Euro Pomercialis, ¿por qué no? Vamos a comentarlo. Estamos aquí en la página web llamada Board Game Geek, algo así, que parece que es una página orientada a estos juegos de mesa, y aquí hay bastante información sobre el juego, para que os hagáis una idea en un principio. Y luego comentamos el diario de desarrollo, pero bueno, porque tengáis una idea, es un juego de entre 2 y 6 personas, bueno, haceros una idea visual echando un vistazo a esta imagen, eh, lo puedo ampliar un poco más, vemos que es el mapa de Europa, aunque hablaremos un poco más del mapa ahora, ¿vale? Vemos que las colonias o el resto del mundo aparece reducido, esto supongo que será por razones de gameplay, aunque no se sabe si esto va a ser definitivo, de todos modos, ya os lo digo, es algo que está en una fase un poco temprana de desarrollo, ¿vale? Y en general es el mapa de Europa, vemos el sur de lo que es Escandinavia, aunque bueno, Dinamarca está entera, y tenemos la península ibérica, tenemos la península itálica, todo lo que es, eh, iba a decir Ankara, ¿no? Eh, ¿cómo se llama esta península? Me cago en la mar, me lo habéis dado en los comentarios en plan tracks, no tienes ni puta idea, y es cierto, pero ahora mismo estoy en blanco, así que me vais a perdonar. Y el norte de África, con un fragmento de Egipto, de Túnez, etcétera. Pero bueno, no le hagamos mucho caso a este mapa, de momento, ya digo, vemos que hay cartas por ahí, habrá fichas de jugadores, etcétera. Pero bueno, eh, tenemos, aquí nos dice que es entre 2 y 6 jugadores, entre 90 y 300 minutos, o sea que para echar una tarde la mar de bien, el Monopoly, por cierto, que me olvido de él, voy a dar la luz un segundo. Para más de 12 años, eh, no esperaba haber sangres y destripamientos en este juego, entre otras cosas, y el peso, pues todavía no se sabe, ni tampoco si va a ser complejo. ¿Qué nos dice el juego? Pues bueno, nos dice la típica descripción de Europa Universalis, que básicamente hay que gobernar una nación a lo largo de las edades de descubrimiento, reforma, absolutismo y de las revoluciones. Estilo de Europa Universalis 4, de hecho el mapa me atrevería a decir que es el de 1444, y bueno, que va a variar un poco de lo que tenemos en el juego original, en el EU4, ¿no? Así por una pronta referencia. Pero bueno, en las clasificaciones vemos que dice, era del razonamiento, civilization, economía, exploración, era napoleónica, negociación, Pike and Shot, es el estilo de juego, política, renacimiento, tema de videojuego, y estilo Wargame, ¿no? Y mecánicas, área de control, área de influencia, movimiento por áreas, bueno, no sé si se está viendo, sí. Campaña, y que funciona por cartas, se gestiona con las manos, y bueno, básicamente que se va a financiar por Kickstarter, pero todavía no está en Kickstarter, han hecho los desarrolladores, ¿vale? Que todo a su tiempo, así que paciencia, no sabemos cuándo va a estar esto. Me gustaría verlo este año, sinceramente, pero, sinceramente también, no creo que lo vayamos a ver este año. Vamos a echar un vistazo al mapa, a ver si no me confundo, porque con tanto mapa... Eh, 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 ahí lo tenemos, un segundo, ahí estaría. Este es lo que va a ser el mapa del juego, ¿vale? Es una ampliación de la imagen que hemos visto antes. Como digo, estamos viendo que las... el resto de los continentes han sido reducidos, es decir, el área principal del juego sería esta, sería Europa, ¿vale? Al fin y al cabo el juego se llama Europa Universalis, y vamos a echar un vistazo a lo que dicen en el diario de desarrollo. Dice, saludos fans de Europa Universalis 4, perdón, de Europa Universalis, y entusiastas de los juegos de mesa. Con gran placer publicamos este primer diario de desarrollo para Europa Universalis, es que me sale decir EU4, Europa Universalis 4, después de, no sé, tantos años diciéndolo, ¿no? Europa Universalis, el juego de Tablet. Sabemos que algunos de ustedes han estado esperando con impaciencia esto, y ahora finalmente, y hasta aquí, es el primer diario de muchos por venir. Como sabréis, Parox Interactive y Aegir Games se han embarcado en la gran tarea de llevar a Europa Universalis a la mesa. Como cualquiera que esté vagamente familiarizado con el videojuego sabe, Europa Universalis es un juego muy complejo con muchas características. En consecuencia, un juego de mesa épico en 4X, es decir, de exploración, bueno, esos estilos, es que empiezas como un pequeño área y te vas expandiendo y tal. Exploración, expansión y dos cosas más, bueno, ya sabéis. Que ofrece a los jugadores una amplia variedad de opciones que un juego de mesa del EU tiene que tener. Así que tiene que cubrir muchos aspectos diferentes. En estos diarios de desarrollo trataremos de centrarnos en cada uno de ellos. En este diario vamos a dar una visión general del tablero del mapa. Esta es la principal área dentro del juego donde se llevarán a cabo conflictos militares, comercio, exploración y los resultados de acciones diplomáticas. Y efectivamente vemos el mapa que básicamente yo creo que es bastante similar, por no decir similar, al de 1444. Realmente tenemos, no se está viendo, perdón, voy a moverlo. Tenemos Bizancio incluso, si os fijáis entre tanta bandera otomana, ¿no? Tenemos la Commonwealth, etc. En primer lugar, debo advertir que las fotos aquí son gráficos temporales utilizados en el prototipo del juego. Por tanto, todos los gráficos están sujetos a cambio y se agregarán detalles en el producto final. Aún así, los jugadores del EU4 deberían reconocer al instante gran parte del mapa. El mapa cubre Europa y la región del Mediterráneo. En las intersecciones más pequeñas a la izquierda hay mapas de América del Norte, del Sur, África, Asia y Australia. Como se puede deducir de esto, no nos estamos enfocando en las naciones europeas, solo nos estamos enfocando en las naciones europeas como reinos jugables. En el ámbito del juego de mesa, por razones de jugabilidad, hay que reducir un poco en comparación con el videojuego. Y después de todo, esto se llama Europa Universalis. Futuras expansiones podrían centrarse en otras partes del mundo. Esto habrá que verlo. Además, podrás seccionar el mapa y utilizar partes más pequeñas para escenarios más pequeños y con menores conteos de jugadores. Es decir, me molaría mucho echar un 2x2 en la península ibérica o un Aragón-Castilla para ser humillado con mi provincia natal como reino. En fin, vamos ya a mecánicas más profundas. Nos habla de áreas y provincias. El mapa está dividido en áreas y zonas marinas. De hecho, voy a cambiar la imagen. Creo que esta hace referencia a Polonia. Sí, acercamiento a Polonia. Dice, el mapa está dividido en áreas y zonas marinas. Dentro de cada área hay una serie de provincias, marcadas con los escudos de armas del reino al que pertenecen. Los ejércitos se mueven y luchan batallas por áreas, mientras que la propiedad de las provincias proporciona ingresos fiscales, mano de obra y puntos de victoria. Es decir, que vemos varias mecánicas de la Europa reflejadas aquí. El manpower, los ingresos por tributos, por impuestos y los puntos de victoria, que fue algo que se añadió con Cossacks, si no me equivoco, y que es algo que no se le da mucha importancia, salvo en MPS. Ganar una batalla en un área te permitirá ocupar provincias hostiles dentro de ese área. La frontera del Sacro Imperio también se indica en el mapa. Todas las áreas, provincias y reinos tendrán nombres en la versión final del mapa. Y es probable que algunas de las fronteras del área cambien un poco y se agreguen algunas provincias nuevas. Si nos fijamos en esta parte del mapa, yo creo que más o menos la zona es la fronteriza con Bohemia, todo lo que es Silesia, y efectivamente vemos el límite del Sacro Imperio, que sería esa línea amarilla con ciertos cortes, que yo creo que demarcan el Sacro Imperio, no lo sé seguro, pero bueno, creo que con bastante probabilidad es a lo que hacen referencia. Aquí tenemos nuestra amada Castilla y nos hablan de las naciones. En el mapa encontraremos nodos comerciales y rutas comerciales. Estos proporcionan una forma distinta de acumular riqueza. Algunas áreas tienen fronteras de montaña que restringen el movimiento de las unidades militares. Eso es más estilo... Las naciones jugables estarán limitadas por razones de equilibrio a las principales potencias de Europa. Así que hay un número limitado y concreto de ellas. Son las siguientes. Francia, Inglaterra, Castilla, Barra España, Austria, Polonia, Lituania, la Unión de Calmar, Escandinavia, por así decirlo, y Moscovia, Rusia y los otomanos. Es decir, no podemos jugar a priori ni con el Imperio Bizantino ni con Aragón. Vaya tristeza. Cada una de las grandes potencias tendrá eventos y cartas de victoria específicas para ellos. Sin embargo, también habrá una serie de escenarios que te permitirán jugar en varias naciones menores. ¡Olé, sí señor! Y esto te puede proporcionar una partida muy distinta. Se proporcionará más información en el futuro. Para los reinos conjugadores, los toques, las fichas de provincia, se utilizarán para indicar el estado actual de las posesiones territoriales de un reino. Vale, esto no me convence mucho. Me gustaría que... A ver, voy a poner esta ficha. Me gustaría que las provincias fuesen como, no pegatinas, pero como piezas que le pudiésemos dar la vuelta o poner cierto color. Quizás sería un poco incómodo, pero reflejaría un poco mejor las conquistas, entiendo. Al fin y al cabo, muchas veces cuando se habla de los juegos de Pardock se dice estos juegos van de pintar el mapa, ¿no? Entonces entiendo que si pones una ficha de un color, pues vale, indicas que las has asediado, entiendo. Pero me gustaría poder pintar el mapa entero, ¿no? Quizás es lo que mola. Pero bueno, quizás en el futuro se pueda hacer, no lo sé, veremos, ¿no? Y bien, disfrutad el fin de semana, aunque queda media semana, maldita sea. La próxima vez echaremos un vistazo más de cerca a una o dos de las principales potencias. También revelaremos la tapa de la caja. Podrás jugar la gran campaña como cualquier reino europeo, aunque no es algo que recomendaremos a los jugadores inexpertos. O sea que sí que vamos a poder jugar con cualquier país realmente, pero parece que recomiendan que la gran campaña la hagamos, al menos a priori, con grande reino. Estoy viendo el escudo de Navarra aquí. Ahí abajo, o sea que al menos existe, ¿no? Borgoña está también, o sea que básicamente es muy, muy similar al Europa Universal y supongo que se harán sus recortes. Francia parece que van a ser, no sé, cinco o seis provincias, pero bueno, supongo que será lo suyo, ¿no? Parece que hay una bandera de Holanda en Irlanda. O estoy yo un poco cegato, que es probable. A ver. ¿Eso de ahí es una bandera de Irlanda? Ah, es de Irlanda, ¿no? Es independiente. ¿Qué está pasando? Sí, porque es naranja, ¿no? Me parece que hay naranja ahí. Bueno, chicos, en cualquier caso, primer diario de desarrollo del juego de mesa de Europa Universalis. No sé cómo lo voy a llamar, porque TVG parece que es una hamburguesa o algo, ¿no? Pero bueno. En fin, veremos. Hay diario de desarrollo también del Hedge of Iron. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo hoy, pero bueno, veremos, chicos. Gracias por llegar aquí y nos vamos viendo en el próximo. Chao, chao.